Muy, pero muy, pero muy buenas gente. ¿Cómo estamos? Yo estoy acá con el mate, muy tranquilo. Bien, tengo que explicarles una cosa, y es que si sos un principiante o un jugador que está aprendiendo y mejorando, no tenés que sacar tu dama rápido. Bien, te voy a explicar por qué esto. ¿Por qué si la dama es la pieza más fuerte de todas, no la tengo que sacar tan rápido? Bien, bueno, lo primero que te voy a preguntar es, supongamos que estamos en una guerra y vos sos el comandante, el coronel, el que está dirigiendo tu ejército. ¿A tu mejor soldado o a tus mejores soldados los sacarías primero para que le tiren flechazos, piedrazos, bolas de fuego, etcétera, o los dejarías para los momentos más cruciales? Bien, pues la respuesta es clara. Primero van los peones, en este caso los de menos valor, como en una guerra. Luego va la artillería un poco más pesada, y al final van lo que serían tus mejores gladiadores o luchadores, que para nosotros es la dama. Esto que te estoy explicando parece muy fácil de entender, pero hay muchos jugadores que no lo entienden. Y créanme que hay muchísimos jugadores, sobre todo amateurs, que no lo entienden. Que basan todo su juego en la fuerza de la dama. La dama es la pieza más poderosa. La dama mueve como la torre y como el alfil. Puede mover por diagonal, por columnas y laterales. Entonces, ahora, que sea la pieza más poderosa no significa que sea la única pieza que tenga en juego. De hecho, va a ser mucho más poderosa, más avanzada la partida. Hablamos ya sobre el medio juego. Una posición de medio juego, más o menos jugada a 12, 15, 20. La dama se vuelve una pieza súper, pero súper poderosa. Mucho más que en la apertura. Y si bien, te voy a hablar después en otro video sobre cómo podés utilizar la dama en el medio juego para obtener un ataque más fuerte. Cómo lograr coordinarla con las piezas, lo que se le llama la batería, alfil y dama, que eso se le llama la máquina o dama y caballo y otras piezas. Lo que te voy a explicar ahora simplemente son algunos ejemplos de las aperturas o variantes que más utilizan la gente amateur y son malas. Te voy a explicar por qué son malas y te voy a explicar algunas excepciones. Porque a lo mejor vos estás viendo este video y me decís, a ver, Tomás es un gran maestro, me está diciendo que sacar la dama es mala, pero yo lo vi a Caruana comiéndose un peón con la dama en la jugada 7. Y moviendo 8 veces la dama para después tener ventaja. Sí, está bien, que lo haga Caruana, que lo haga Karsen, que lo haga Wukesh. Perfecto, lo felicitamos. Son jugadores que ya se saben lo que son las reglas, por así decirlo, y pueden utilizar sus excepciones. Una persona que de por sí ya conoce mucho sobre algo, en este caso sobre un juego que es el ajedrez, después puede utilizarlo para, en general, hacer cosas más novedosas y crear esas excepciones. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Bien, vamos de a poco. Ok, gente, parece importante recalcar esto porque estoy seguro que muchos me van a decir, no, pero yo vi que la variante Naidors, de esto, de lo otro. Vale. ¿Quieren hacerlo? Perfecto, no hay ningún problema. Suerte a ustedes. La que más vamos a ver es la escandimala. Mejor conocida como escandinava. Decimos entre algunos jugadores la escandimala porque realmente esta variante es un poco mala. No es tan mala en realidad, vamos a ver que se puede jugar, pero que hay algunas variantes donde la dama de las negras queda dando muchas vueltas, pierde muchos tiempos y no es muy recomendable. Bien, esta variante se utiliza contra el peón rey, aunque hay algunas versiones que no se llaman escandinava, ok, pero que le puede jugar así. Y esto también es malo. Generalmente la dama queda muy rápidamente expuesta. Ahora vamos a ver en la variante principal del peón rey, de la escandinava. Pero la dama queda muy rápidamente expuesta y se le puede llegar a ganar algunos tiempos en contra, ¿vale? Nada más que se puede retirar a algunos sitios. Bueno, vamos a poner eso, poner acá. Y no hemos ganado nada, hemos abierto algunas líneas, pero le hemos dado un tiempo entero a las blancas. Hemos movido la dama para volverla, en este caso, a su sitio. Si se va acá, muchas veces después la pueden molestar de otras formas, ya sea con un alfil por esta diagonal en el futuro o hasta a veces con una balanza de peones. Importante entender, en esta variante que es la escandinava está esta línea que es dama por, pero también existe la jugada caballo f6. Esta jugada para mí es un poquito más razonable, quiere recuperar el peón comiendo el caballo. Pero vamos a ir a la variante principal que nos concierne el día de hoy, que es la variante de comer de dama. Tenemos varias jugadas interesantes. Para mí la mejor es directamente desarrollar un caballo ganando un tiempo contra esta dama. Para mí, las dos jugadas más interesantes para las negras son dama d6, que posiciona la dama en una casilla que tampoco es tan buena, pero tampoco es tan mala, y dama d8. Una de las jugadas que más utilizan los jugadores de blitz y truqueros es la jugada dama 5. Esta jugada se retira hacia el lateral, muchas veces las blancas conquistan el centro con el peón d4, y la dama ataca de manera en diagonal hacia ese caballo y a ese rey. De hecho, por ejemplo, uno de los dispositivos favoritos de las negras, muchas veces es este. Si el blanco no juega bien, y ahora enrocarse largo y jugar con e5 rápidamente. Y esto ciertamente puede tener algunos trucos. ¿Vale? Por ejemplo, a veces vamos a encontrar rivales que nos hacen este tipo de ideas. Y si comemos, nos comen así, por ejemplo, y después nos quieren hacer esto. Sobre todo, bueno, ahora mismo nos están amenazando la jugada caballo por peón. Sobre todo en partidas bullet, partidas rápidas, cosas de ese estilo, nos vamos a encontrar a varios seres, personas indeseables, que nos hagan este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Las podemos evitar, muchas veces sí. De hecho, por ejemplo, acá yo muchas veces hago esta jugada para evitar la clavada del alfil. Pero incluso, aunque nos hagan esto, muchas veces tampoco es bueno. Simplemente sigo ganando tiempos. Acá, por ejemplo, simplemente empiezo a desarrollar y quedaría muy bien el blanco. Ahora, lo que te voy a explicar, que te va a servir para casi todas estas aperturas y variantes, es el razonamiento, la razón de por qué no sirve o no es recomendable sacar la dama tan rápido. Mucho menos con negras. Bien, la verdad es que la dama es la pieza más poderosa. Si me la amenazan, con una pieza menor, ya sea un peón, un alfil, un caballo o incluso una torre, pero supongamos los tres primeros, voy a tener que estar moviendo la dama de manera consecutiva para evitar que me la capturen, ya que no quiero que esa dama se pierda tan rápido. Así que voy a estar perdiendo tiempos con la dama de una manera innecesaria. Hay variantes, incluso un poco más ridículas, como puede ser este hacky, que me la han jugado mucho, sobre todo en bullet, a un minuto. Y se juega algo así. Las negras mueven una, dos, tres veces la dama para irse a comer otro peón, que incluso lo podemos sacrificar o hasta defender si queremos, pero normalmente lo sacrificamos, ¿vale? Se lo pueden comer y hagan lo que quieran. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que esto no está bien. Te voy a mostrar ahora, un momento, una partida entre dos jugadores muy fuertes donde uno de los dos decide no hacer caso a esta regla y vamos a ver como el jugador que va de blancas si lo refuta, lo castiga y lo hace mierda. Muy bien. El ejemplo que tengo es una partida entre un jugador llamado Brown W, 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 contra Miguel Ángel Quinteros. Me llamaban el negro Quinteros en Argentina. Esta partida del año 1974, Quinteros va de negras y plantea lo que es una siciliana donde Brown, que no estoy muy seguro si era fuerte o no, aunque está jugando un torneo Wuhan, sí, así que seguramente no era ningún tonto, juega. La valiente hemos Q, alfibre 5, jaque. Quinteros tapa con el alfil, cambian los alfiles, hasta ahora todo muy normal y acá Brown decide jugar con C4. Esta jugada, que lo que está haciendo es básicamente intentar hacer un Maroxi de la posición, le dice a las negras, ok, mi próxima jugada va a ser D4, así que te voy a hacer Maroxi, papá, tener cuidado con eso. Quinteros, no contento con esto, dice a mí nadie me hace Maroxi, yo voy a comerte los peones con la dama, te toco dos al mismo tiempo, tendrás que elegir. Y Brown no lo duda dos veces, se enroca, le come el tren central, vamos a ver que ya van en 5 o 6 jugadas, 3 movimientos de dama. Brown abre la posición, correcto, ganando tiempos sobre la dama en las próximas jugadas, pero sobre todo abriendo la posición, porque está el rey en el centro, come, gana un tiempo sobre la dama, gana otro. interos no aprende la lección, se sigue comiendo peones como un desquiciado, ya van dos, otro tiempo sobre la dama, y otro tiempo de desarrollo. Si vemos esta posición, es jugada 11, las blancas tienen prácticamente todas sus piezas desarrolladas, y en el no tienen ninguna, incluso la dama que se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, si no me equivoco, en 11 jugadas, y ni siquiera está en una posición que sea demasiado buena. La partida termina en 7 jugadas, miren lo que sucede, dama de 7 otra vez, caballo de 5, nos amenazan la jugada caballo por peón jaque, ya que la torre está clavando este peón, se le está complicando la vida, el negro hace e5 intentando salvarse, alfil por sacrificando, abriendo todo, explotando la posición, peón por, torre por, alfil acá, pieza entera de más, torre de 5 jugada con signo de admiración, en caso de dama por, vendría caballo jaque ganando la dama, gana otro tiempo sobre esta dama mal ubicada, dama c8, caballo f5, amenaza este peón, amenaza al alfil, pero sobre todo amenaza un doblete, en d6, rey f8 saliendo del doblete de varias de esas amenazas, caballo por alfil, si caballo por alfil, perdón, si caballo por caballo, torre de 8, y la valiente culmina en mate, en mate, bien, caballo por, rey por, torre 5 jaque, y quintero se abandona, ya que si por ejemplo, rey f6, vendría dama jaque ganando la dama, y si rey f8, vendría dama jaque, también, combate en pocas, y podemos aprender esta partida, que aunque seas un gran maestro, si no seguís los conceptos, te puede llegar a ir muy mal, y como dije hace un rato, ustedes me pueden venir a decir, no, pero yo vi a Bajer Lagrab yéndose a comer un peor en b2, en la asesoría a Neidorf, y después volviendo con la dama, perdiendo 83 tiempos, y la máquina amanecía 0, 0, 0, y era jugable, y todo estaba bien, perfecto, lo quieren hacer ellos, que lo hagan, no lo hagas vos, no vas a tener todavía la capacidad, para justificar, todo este trajín de la dama, y salir ileso, no te conviene, no te va a pasar, desarrollar tus piezas, proteger tu rey, controlar el centro, y después de todo eso, cuando aprendas a hacer esto, un millón de veces, bien hecho, recién ahí, saca la dama, paseá, comete todos los peones que quieras, vuelve, y a lo mejor ahí no te pasa nada, está bien, así que, este video, es simplemente, para las personas, que tienen una obsesión, con quitar la dama, muy rápido en la apertura, es un error, ahora, a las personas, que juegan contra otras personas, que hacen esto, es decir, si por ejemplo, vos que estás viendo este video, no sos de esas personas, que saca la dama, pero te molesta, que tu rival saque la dama rápido, te voy a recomendar, que trates siempre, de ganarle tiempos, desarrollando piezas, y sobre todo, si son al centro, caballos hacia el centro, alfiles, torres, o peones, y que no te dé miedo, de sacrificar a veces, un peón, a lo mejor decís, no, pero si muevo acá, la dama me come este peón, y ya tengo peón de menos, quizás no pasa nada, porque esa dama se comió ese peón, pero después, para volver a estar segura, va a perder otros dos, o tres tiempos más, y esto es lo que se le llama, un gambito, o un sacrificio por iniciativa, por desarrollo, a veces, el sacrificio del peón, no lo vas a ver muy claro, es decir, vas a sacrificar el peón, y no vas a estar muy seguro, de si conviene o no sacrificarlo, si lo vas a poder recuperar, de una manera rápida o no, pero no pasa nada, de eso se trata el juego, de que muchas veces, no vamos a poder calcular todo, ni saber bien, que es lo que está pasando, mi recomendación, muchas veces, es que si querés intentar, justificar lo que estás haciendo, y dejar mal parada a esa dama, sacrifices estos peones, juegues activo, abras la posición, ganes más desarrollo, y por lo tanto, probablemente, tu ataque, va a resultar efectivo, como el ataque que acabamos de ver, de Proun, contra Quinteros Miguel Ángel, espero que te haya gustado, espero que no saques la dama rápido, sobre todo, si sos un principiante o un amateur, y también, espero que nos sigas en este canal, que lo compartas, espero que te haya gustado, creo que ya lo dije como por segunda vez, porque la verdad, espero que te haya gustado, te mando un abrazo grande, y nos vemos, pues, en otro video.